Soy Dante Delgado, tú me conoces, fui gobernador y a Veracruz le fue bien. También sabes que fui detenido por enfrentarme al expresidente Zedillo. Demostré mi inocencia y hoy soy el único mexicano que ha ganado una demanda por daño moral en contra del gobierno federal. Quiero ser senador para volver a trabajar por Veracruz, para que el poder le vuelva a servir a los veracruzanos. Quiero ser senador para que a Veracruz le vaya bien, para que regrese el Estado de Derecho, el orden y la seguridad. Te doy mi palabra que en el Senado haré lo correcto y trabajaré duro por nuestra tierra. Dame tu confianza. Este primero de julio, vota Movimiento Ciudadano. Dante Delgado, senador. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Gracias por ver el video.